El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejó como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de razón. Pasan los años, sientan bien eso de estar por fin un poco tranquilos en casa, ¿verdad? Sí. Con todo este jaleo de ahí fuera, se está mucho mejor aquí. Sí. Ya ni me acuerdo de cuando fue. ¿El qué? La última vez que salí yo por ahí. ¡Ja! ¡Ja! ¡Salí! Sí. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Te acuerdas de cuando fue? ¿La última vez que saliste? La última vez que saliste tú. ¡Ja! ¡Yo! ¡Salí! Pues eso debió de ser para sacar el perro. ¿El perro? ¡El perro está muerto! ¡No me digas! ¡Ya hace años! ¡Ya me decías! ¡A mí se me parece que este perro no me da demasiado! ¿Y? ¿Y qué? ¿Que si te acuerdas de cuando fue la última vez que saliste? ¡Ah! ¡Salí! Pues eso debe de ser para sacar la basura. ¿La basura? ¿Por qué no? Tenemos traga basuras. ¡Buah! Ya decía yo, este cubo no se llena nunca. ¿Y dónde empezamos al perro? En el jardín. ¡Ah! Entonces tuve que salir yo para enterrar al perro. Pues que el jardín está afuera, ¿no? ¡Claro! Naturalmente. ¡Ah! ¿Sabes qué? ¿Qué de qué? Que en realidad no sé si hemos salido alguna vez fuera. Total, el perro se meaba en el césped antes de que le enterráramos debajo, naturalmente. Pues yo tampoco. Desde luego que yo me acuerde. Porque me acordaría, ¿no? Probablemente. ¡Ah! Pues yo me pregunto que qué íbamos a hacer fuera. Conoce. ¿Qué es? El timbre. A saber qué será. Ya voy yo. No arrastres los pies, Jacinto Taulfo, de todos los actos. Eludígis. El cartero. ¿Y qué te ha dicho? Nada, ya se había ido. Pero ha dejado una carta. Los carteros es lo que suelen hacer. No me gustan las cartas. Siempre pienso que es alguna mala noticia. ¿Es alguna mala noticia? Aquí pone que es un certificado de... ¿De? De función. ¡Ay, sí! Sí. Señor y señora Domínguez. ¿Los conocemos? ¿Los vemos? A mí como que me suenan. Te vas a reír. Pero el señor Domínguez soy yo. ¿Entonces la señora Domínguez soy yo? Probablemente. ¿Estamos casados? Aquí solo pone que estamos muertos. Habría que escribirles para hacerles ver que están en un error. Sí. Pero para eso habría que salir. Pues no sé si me voy a animar, ¿eh? ¿Tú crees que habrá sido un error? No sé si me voy a ir 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 a la palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!